Si es la furia musical del salvador, bravo, bravo, bravo A bailar y a gozar con bravo Es la cumbia la que manda en mi país Es la cumbia la que manda en mi país Este ritmo es la razón del salvador Es la cumbia la que manda en mi país Este ritmo es la razón del salvador Este hermosa razón del salvador Cumbia, sabrosa cumbia Por ti yo bailo hasta amanecer Cumbia, de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anochecer Y es la furia musical del salvador Bravo Es la cumbia la que manda en mi país Es la cumbia la que manda en mi país Este ritmo es la razón del salvador Este ritmo es la razón del salvador Es la cumbia la que manda en mi país Es la cumbia la que manda en mi país Este ritmo es la razón del salvador Este ritmo es la razón del salvador Cumbia, sabrosa cumbia Cumbia, sabrosa cumbia Por ti yo bailo hasta amanecer Cumbia, de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anochecer Es la cumbia la que manda en mi país Es la cumbia la que manda en mi país Este ritmo es la razón del salvador Es la cumbia la que manda en mi país Este ritmo es la razón del salvador Este ritmo es la razón del salvador Es la cumbia la que manda en mi país Este ritmo es la razón del salvador Este ritmo es la razón del salvador Tiqui tiqui tiqui